hola amigos mi nombre es carlos soy de byweb.es y en el vídeo de hoy os voy a explicar a cómo transformar vuestro WooCommerce en un catálogo sin necesidad de utilizar ningún plugin bien antes de entrar en este tutorial como siempre os agradecería que se os gusta el vídeo que vais a ver a continuación o el contenido que realizó le diréis un like o suscribiros al canal activar la campanita para recibir notificaciones de futuros vídeos y os invito también a que si tenéis alguna duda o pregunta la dejes en comentarios y si puedo ayudaros lo haré bien evidentemente lo primero que vamos a hacer es cuando creamos nuestra instalación de wordpress se nos crean unas páginas vale esas páginas son la página del carrito la de finalizar compra mi cuenta y la de la tienda como no vamos a permitir la venta porque vamos a transformar el WooCommerce en una tienda online estas tres páginas no las necesitaremos el carrito al finalizar compra y en mi cuenta por lo que las podremos eliminar seleccionaríamos y les decimos mover a la papelera y aplicaríamos el cambio vale lo siguiente lo que vamos a hacer es quitar el botón de añadir carrito en la página de las categorías y luego dentro de la página del producto individual lo que vamos a eliminar es el añadir al carrito con su selector de cantidad vale y también voy a explicar aunque esto es opcional a cómo quitar las valoraciones vale esto es tan fácil como irnos a apariencia personalizar y nos vamos a ir a css adicional vale aquí en css adicional vamos a copiar estos css vale los copiamos y los pegamos y ahora os explico qué hace cada uno vale esta primera clase lo que hace es quitarnos el botón de agregar al carrito en la página de las categorías esta en la clase car nos quita el botón de añadir al carrito en la página de los productos individuales y la última esta de google commerce tabs lo que nos hace es quitarnos el apartado de valoraciones entonces yo ahora publicó y si ahora me voy de nuevo a mi tienda vale ya vemos cómo se nos ha quitado el botón para añadir el carrito en la página de categorías y si ahora accedo a cualquier producto también se nos ha quitado el botón para añadir al carrito en el producto individual y las reseñas vale pues así de fácil podemos convertir nuestra tienda webcommerce en un catálogo sin necesidad de utilizar ningún plugin bien espero que os haya gustado que os haya servido de ayuda si es así dale un like suscribirte al canal activa la campanita para recibir notificaciones de futuros vídeos dudas y preguntas en los comentarios nos vemos en próximos vídeos hasta luego